Marta Mariana Castro, quien está celebrando sus bodas de plata con el actor Fernando Luján, nos dice su fórmula para tener un matrimonio estable. La actriz, a quien la edad no ha sido ningún impedimento para estar con su esposo, les aconseja a las parejas tenerse mucha paciencia, pero sobre todo comunicación. Hola chicos adorados, les mando un beso con todo mi amor, con todo mi cariño, y para el Día del Amor y la Amistad lo único que les puedo decir es una sola cosa, ténganse paciencia como pareja y tengan mucha comunicación. Lo que es, pero hay que hablar con la pareja, hay que decirle que pedir a veces un espacio, a veces un tiempo, pero es la única manera en la que podamos entendernos. Una relación dura muchísimo tiempo, se los digo yo, que llevo 25 años, que no se dice poco, bodas de plata con el señor Luján. Los quiero, paciencia y comunicación, los quiero mucho pequeñitos. Un beso con todo mi cariño, feliz Día del Amor.